Ya va a comenzar, déjenme salir de aquí, déjenme salir de aquí, no quiero estar, déjenme salir de aquí, no quiero estar en cuarentena, no quiero estar aquí, déjenme salir a predicar, déjenme salir a predicar. Junior, llama a la tía, corazoncito que me dejes salir, no quiero estar aquí, quiero ir a predicar. Desde España, con la verdad en dos minutos, tendremos al pastor Daniel.